No tienes que ir a ganar, boludo, me vas a matar. No tengo que tener tanta lastima. No, no, boludo, porque si no, no va a ganar nunca, boludo, si piensas así. No tienes que ir, boludo, si ya estás alocado. Un poco, sí, por parte. Tienes que ir a matar, boludo. Si te ponlo, quedate, vas a nochear, boludo. Si te vas a hacer un minuto, vas a hacer un minuto. No está así en el salito, loco, viejo borracho. Nah. Si no, puto. ¡Pegue, Chaco! Dale, soltalo. ¡Vamos, pegue, Chaco! ¡Vamos, Chaco, ven! ¡Vente, partida! ¡Ve, este viejo puto! ¡Va, trolo! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco, dale! ¡Vamos, que vamos en el mismo! ¡Ojalá que gane, Dios, de nefe! ¡Buenas! ¡Vamos, Chaco! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, buena! ¡Otra! ¡Buenas, Chaco! ¡Buenas, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Bien, bien, buena! ¡Buenas! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Buenas! ¡Otra más! ¡Vamos, Chaco! ¡Asprete! ¡Bien, baby! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien que vos seas, bro! ¡Buenas! ¡Buenas! No sienten las manos, bro! ¡Por eso se para así! ¡Buenas! 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 ¡Vamos con la derecha! ¡Vale, chaco! Ya tengo que estar más adversado. Acá. ¡Vamos!